Vamos, aquí me encontré otra punta, puro rosa, está quebrada la verdadera punta. Ya vamos a ver. No, no, no. No sé si es, no sé, pero esto está tirado. Este pedacito está completa, pero está rota. Este es un buen hallazgo, amigos. Estaba rota, pero ahí estaba el pedacito de la primera punta. Aquí ponemos levadura. Aquí ponemos la punta. Aquí ponemos la punta. Aquí ponemos la punta. Aquí ponemos la punta de cuatro. Aquí ponemos la punta arriba. Ahí se mira verde. Aquí ponemos la punta. Aquí ponemos la punta. Aquí ponemos la punta. Aquí ponemos la punta. se queda en la casa a ver que y que dominación es parece intentado monograma y 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